¡Suscríbete al canal! 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 Grande y fiel es nuestro Dios Nuestra confianza está en ti Señor Puedes salvarnos y rescatar Nuestra esperanza está en ti Señor ¡Listos iglesia decimos! ¡Listos iglesia decimos! ¡Listos iglesia decimos! ¡Listos iglesia decimos! Maravilloso es nuestro Dios Nuestra confianza está en ti Señor Ya no hay temor, tú estás aquí Nuestra esperanza está en ti Señor Toda la obra, gloria y poder a nuestro Señor Por siempre, siempre, toda la gloria Mi alabanza es tu día por siempre ¡Levantamos todos! ¡Aleluya! 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 Aleluya 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 Dios tiene el poder Roca y boquilese Todo lo puede hacer Reinarás Dios tiene el poder Trotar movilmente Todo lo voy a hacer Reinarás Seguimos adorando su nombre No estamos de luto Estamos celebrando que nuestro Dios Resucitó Yo escuché muy poquitos amén Nuestro Dios resucitó ¡Eso! ¡Cuán alto monte vaya a escalar! Con desespero Volví al cielo Y en la noche Te hice llamar Lo oscuro Tu amor profundo Cruzo la sombra Y me alcanzo Ya es consumado Y al fin he escrito Mi esperanza está en Jesús Levanta tu voz Levanta tu voz silencio Decimos La cruz ha hablado ¡Somos perdonados! ¡Somos perdonados! ¡Somos limpios! ¡Adoctados! ¡Adoctados! Me adoptó Aleluya Aleluya Sea quien me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas de la muerte me arrancó Desde el silencio Desde el silencio Un gran ruido Quebró el poder De la muerte en ti ¿Puedes cantar? Puedes cantarlo bien fuerte Y que resuene este lugar Iglesia Tus promesas ¡Adoctados! 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 Cuando tu cuerpo Resucitó Desde el silencio Yo me han ruido Quebró el poder De la muerte en ti Y la victoria Está en ti Oh, Aleluya Sea quien me libertó Aleluya Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebranzó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza Es por Jesús Oh, Aleluya Sea quien me libertó Aleluya Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebranzó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza Estar en Jesús Mi esperanza Estar en Jesús Aleluya Aplauden fuerte a la iglesia Aleluya ¡Adiós! 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 ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Nos dejaron con el ritmo como que bien arriba, ¿verdad? ¿A poco no? ¿A poco no tiene ganas de pararse en su asiento y seguir danzando? ¿Qué tal Efra? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Moni, bienvenidos, bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan esta bonita mañana Qué bueno que están con nosotros en casa Aquellos que nos visitan por primera o segunda vez A ver, levanten sus manos y nos visitan por primera o segunda vez aquí a casa A ver, aquí tenemos a alguien, eso Fuerte aplauso hermano para ustedes que nos están acompañando La verdad que es un honor contar con su presencia Bienvenidos, así es Oye Efra, hoy estamos de fiesta Claro Moni, porque celebramos que Jesús no está muerto A ver, ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos? A ver, queremos escuchar que Jesús vive Que Cristo vive y estamos muy contentos Efraín Por eso este es un motivo de celebración Es una fiesta especial para aquellos que creemos En este milagro de la resurrección Y que creemos y que sabemos que Jesús es nuestro único camino y nuestro Salvador Pero Efra, también estamos celebrando otra cosa Exacto, Moni, cumpleañeros de esta semana Así es que voy a estar nombrando algunos cumpleañeros Y si usted los conoce, pues felicíteles Y después de que mencione el nombre de ellos Vamos a darle un fuerte aplauso, ¿ok? Lunes 10 de abril, que es mañana Estará de aniversario Juventino Villarreal III y Ruth Villarreal ¡Uuuh! Ah, esa no sabía, ¿eh? Están de aniversario Martes 11 de abril Estará cumpliendo años Mari Zúñiga Yasmín Camarillo Y Mali Hernández Oye, todos traen porra Este próximo miércoles 12 de abril Michelle Miles ¡Uuuh! Y este próximo jueves 13 de abril Johnny Hernández Si les conoce, felicíteles Si no, a través de las redes sociales Estará publicándose una fotografía De cada cumpleañero Así es que usted tendrá Tiempo para felicitarles Y bendecirles Y si tiene pastel Que sea de fresa Así es, por favor Porque ese es el favorito Oye, Efra Y bueno, también te quiero platicar Algunos eventos Que van a estar aconteciendo Durante la semana Para que tomemos nota Aquellos que son bien ordenados O saque su agenda electrónica Y bueno, pues recordar Que nuestra próxima reunión Es este martes A las 7.30 Así que bueno Ya sabe, ¿verdad? Aquellos que tienen la costumbre Tenemos la costumbre De venir Aunque sea corriendo Como a veces nos dice Holguita Aunque sea que usted salga De su trabajo Véngase Porque aquí seguramente Va a haber bendición Y bueno, pues también Las reuniones de los domingos A las 11.30 Esas también son nuestras reuniones Este, que tenemos Como el día de hoy Entonces también tome nota Esas reuniones continúan También queremos recordar, Efra Que tenemos próxima presentación De niños Para aquellos que estén interesados En presentar a sus niños Este día 30 de abril Está ya la fecha Indicada para esta celebración Entonces si usted está interesado O sabe de alguien Que esté interesado Pues para que le pase el dato ¿Verdad? Y el único requisito Es pasar a la oficina Por una solicitud Y ahí le van a dar Más información Si usted la necesita Ok, bueno Y yo tengo otro anuncio más Y en esta ocasión Solamente los niños De seis años en adelante Se quedarán Aquí en el auditorio Y niños de cinco años Para abajo Es opcional ¿Verdad? Los que gusten Pueden pasar a las clases Después de la ofrenda Y una vez más Los niños de seis años En adelante Se quedan en el auditorio Porque tenemos una sorpresa Pero ahorita Les vamos avisando Ok Y bueno También recordar Continuando con la agenda Para los que son muy disciplinados Que las oraciones De grupos de hombres y mujeres Continúan De lunes a viernes Excepto los martes Los hombres se reúnen A las siete de la mañana Y las mujeres A las nueve de la mañana Y Efra Tenemos discipulados ¿Quisieras compartirnos Los horarios? Claro que sí Tenemos discipulados Y esto es Los domingos A las diez de la mañana Tenemos cuatro grupos Posteriormente Los miércoles A las diez de la mañana Y viernes Tenemos dos grupos Esto es a las siete de la noche Y a las siete treinta De la noche ¿Qué son los discipulados? Para aquellos que nos visitan Por primera vez Es estudio de la Biblia En grupos pequeños Así es que No hay costo alguno Solamente necesitamos Que usted venga Y nos acompañe Para recibir palabra de Dios Así es Y bueno Pues hay muchos horarios Que bueno Gracias a Dios Por esa disposición Del corazón De nuestros hermanos Que están dirigiendo Esos discipulados Así que no pierda La oportunidad Y enroles en alguno Oye Efra No sé si tú te preguntarás ¿Qué hace todo este escenario Aquí detrás? Esta sala ¿Será para que tú y yo Nos sentemos aquí? Les quiero decir Que va a haber algo especial Vamos a dar un fuerte aplauso A nuestro Dios Oiga hermanos Hay gente detrás Hay gente detrás de todo esto Que han preparado Para honra y gloria A nuestro Dios Que es una obra Así es Vamos a tener una obra Pero Efra En esta ocasión Fíjate bien ¿Qué les parecería? A ver ¿A quién le gusta actuar De los que están aquí? ¿A quién le gusta así como Que participan en obras? Ah mira Ya tenemos aquí un voluntario Ya con usted Ya la armamos hermano No se crean Miren En esta ocasión ¿Qué creen? Así como los programas Antiguitos Eso es de la época Tú y mía Ándale Vamos a necesitar La participación De todo el público ¿Qué les parece? Todos van a pasar acá No, no se crean No, miren Fíjense bien Lo que vamos a hacer Va a haber aquí Unas hermanas ¿Verdad? Que accedieron a apoyar En esta ocasión Ellas nos van a estar ayudando Para que nosotros Nos involucremos Durante la obra La obra Vamos a hacer Como dicen por ahí Un cáliz Una práctica Una práctica A ver Vamos a hacer una práctica Vamos a invitar a nuestras hermanas Que nos van a apoyar Ok Digamos que empieza La obra Ellos estarán levantando Unos cartelones Y ahí ustedes Nos van a apoyar Ok Porque va a ser transmitido Para la televisión Para todas las redes sociales YouTube, Facebook Así es que hermanos Necesitamos de su apoyo Ok Y tenemos otro letrerito Por ahí El que sigue chicas Si lo podemos mostrar Así como que si de repente Sale algo muy tierno Vamos a decir Ah Ah Dele nombres Y ya Ya pasaron Ya están listos Todos contratados Todos contratados Muy bien Bueno pues Efra ¿Qué te parece Si nos preparamos Para empezar? Claro que sí Antes de esto Voy a invitar A todos los presentes Vamos a ponernos de pie Vamos así Estar orando Por la ofrenda Sabemos que Dios ama Al de ador A alegre Hermanos Parte de la alegría De cumplir años De celebrar Que Jesús Ha resucitado El día de hoy También parte De nuestro corazón Nuestra alegría Ofrendamos Y diezmamos A nuestro Dios Amén Señor te damos Gracias Te pedimos Señor Que tú bendigas Estas ofrendas Estos diezmos Que van a ser Depositados aquí Al ofrendero Mi Dios Dale el uso Que tú ya le tienes Preparado Mi Dios En el nombre De Cristo Jesús Puede pasar María Te veo En un ratito más Te veo Podemos seguir cantando Iglesia Amplodimos acá Con todo el corazón Vamos Decimos así ¿Listos? Y cuando estoy En la tormenta Mi corazón No temerá Cuando estoy Desesperado Yo mal no me Lo decimos Cuando me encuentro Sin aliento ¡Listo Iglesia! Yo sé Que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé Que todo siempre Tú lo haces bien El mar abrirás El mar abrirás Tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé Que todo siempre Tú lo haces bien Al caminar Por esos pais Tú vas conmigo Tú vas conmigo Tú eres bien Porque yo sé Porque yo sé Tú no me dejas Tú no me dejas Tú me rodeas Tú me rodeas No temeré ¡Listos! Cuando me encuentro Si va aliento Si va aliento Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien El mar abrirás Tu mano lo hará Tu amor todo lo desea Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Si Señor Tenamos gloria Y alabanzas a Ti Gracias Jesús Dale fuerte el aplauso al Rey Volare Volare Ahí se marquitos y sus letras Ey, ¿qué movió el sillón? Necesito ayuda para moverlo Ah, mira, ven Ayúdame, por favor Me van a regañar Si no está acomodado A ver Vamos a moverlo un poquito Para atrás, por favor Ándale Ahí está bien Bueno, vamos a acomodar esto Hay que dejar todo listo Porque si no me regañan Perfecto Muchas gracias Yo te bendigo Vamos a limpiar Y todos Estos muchachos Dejan muy sucio Y fue Arturo Arturo Sí, yo sé Bueno Pero parece que me pagan, ¿verdad? Hasta cuando me van a dar un papel Que realmente valga la pena Entrevistar a alguien importante Alguien que realmente valga la pena Ay Dios ¿En serio? ¿En serio? Entrevistar a un hombre Que vivió con cien chivas Sin oler a chivo Ay Dios Ay no ¿Qué le pasa a esta producción? ¿Qué? ¿Logra un joven cruzar el mundo en patineta? ¿Qué es esto? Ay no Esto debe de ser un chiste ¿Y ahora? ¿Creen que yo voy a entrevistar a una mujer Que se coloca su piercing número mil? Ay no Por favor Tiene que haber alguien Que valga la pena entrevistar Yo no sé ¿Qué le pasa a producción Dándome estas cosas? Disculpa Disculpa ¿Y por qué no entrevistas a Jesús de Nazaret? Disculpe Sí, mira Es que te escuché Que querías entrevistar a alguien importante Sí, pero no me estás ayudando Jesús murió hace muchos años Créeme Te puede sorprender Ay sí Entrevistar a Jesús ¿Pero cómo? ¿Ahorita? Pero si Jesús murió hace más de dos mil años Ay no Esto me tiene muy estresada No sé qué le pasa a producción Dándome estas personas para entrevistar Yo necesito entrevistar a alguien importante Ay no, no, no Esto es mucho estrés Necesito un break Y así Olga caía en un profundo sueño Un sueño Donde todo puede ser realidad ¿Te ha pasado alguna vez Que has tenido un sueño único? Incomparable? Lleno de aventuras Y maravillosos momentos? De esos sueños De los que nunca quisieras despertar Y que cuando te despiertas Hasta quisieras dormirte de nuevo Para continuar soñando ¿No? Bueno Pues algo más o menos así Está por sucederle a Olga Pero ven Acompáñame Y vamos a ver Qué está por suceder En este sueño Desde las instalaciones de Piedra Angular En la ciudad de Laredo, Texas Su programa Sala en Casa Con su presentadora favorita Olga Veravides Hola ¿Qué tal querido público? Bienvenidos a Sala en Casa Bueno pues estoy muy emocionada Y sé que todos estamos muy emocionados De poder platicar con el invitado Del día de hoy Pero antes Arturo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento Olga Y muy emocionado De conocer a nuestro invitado de hoy Pues bueno Pues antes de conocerlo ¿Qué creen? ¿Qué? Pues tenemos para ustedes Lo más visto En redes sociales Bueno pues fíjense Que según por ahí Está circulando En las redes sociales Que un joven De dieciséis años Recorre el mundo En patineta ¡Guau! No puede ser eso Arturo ¿Cómo le haría Cuando se topó Con el mar Con el río Con el agua Sería una patineta acuática? Complicado de entender Pero increíble Pero lo logró Así que Bien por él Ahora tenemos Una nota más De lo más visto En redes sociales Y te voy a hablar Precisamente De una mujer Que se colocó Su piercing Número mil ¡Uuuh! Eso debió haber sido Muy, muy doloroso ¿Verdad? ¿Te has puesto alguno? Nunca jamás Se me hace Que le sacas al dolor ¿Qué se me hace? Pero ¿A poco no se imaginan Arturo con un piercing Por aquí, eh? Ay Arturo Pero bueno Vamos a dejarlo así ¿Y qué te parece? Si me ayudas A presentar a nuestro invitado Del día de hoy Claro que sí Damas y caballeros Tenemos el honor De presentar En los estudios De sala en casa A nuestro invitado De hoy Le damos un fuerte aplauso Para recibir Jesucristo de Nazaret ¿Jesús de Nazaret? Hola Hola Bienvenido Jesús Qué bueno que estás aquí ¿Cómo has sido? Muchas gracias A la producción Por la invitación Es un gusto estar aquí Pero Te veo algo sorprendida Olga No nada Es que Perdón Esperaba un hombre Que vivió con cien chivos Y no huele a chivo ¿Perdón? No, no nada Jesús Bueno mira No huele a chivo Pero tampoco huele a muerto Ah bueno Menos mal ¿Verdad? Jesús Bienvenido Qué bueno que estás aquí La verdad Estoy muy muy emocionada De poder entrevistarte Y pues bueno No puedo esperar más Para hacerte la primera pregunta Adelante Sabes que es muy importante Para mí Porque muchas personas Famosas Y muchos Que hemos conocido Llegaron a morir Pero sólo tú Has resucitado Y por eso estoy impresionada De tenerte aquí Con nosotros Y te quiero preguntar ¿Qué se siente resucitar? Empezamos fuerte La entrevista Pues fíjate que es una experiencia Única e indescriptible La tienes que experimentar Para entenderla Ah Pues nunca Mira si confías en mí Algún día tú también Lo vas a experimentar Porque recuerda Yo soy la resurrección Y la vida Wow Se me puso la piel chinita Jesús Quiero preguntarte ¿Cómo es que tú supiste Que habías vencido A la muerte? Bueno Para empezar Abrí los ojos Ah bueno Empecemos por algo Y me di cuenta Mira Olga Para responder Esa importante pregunta Es necesario conocer El plan de Dios Yo conocí El plan de mi padre Porque estaba escrito Que al tercer día Yo iba a resucitar Porque la muerte No podía Perdón Corrijo No pudo retenerme De verdad Que eso Es una experiencia Indescriptible Pero me gustaría Que si de alguna manera ¿Cómo es que la describes Esa experiencia? En una sola palabra Sobrenatural Wow Tuvo que haber sido Así sobrenatural Pero ¿Qué hubiera pasado Jesús Si tú no hubieras Resucitado? Es importante Contestar eso Fíjate que si yo No hubiera resucitado La palabra dicha Por los profetas Hubiera sido una mentira Y yo no sería Quien dije ser La resurrección Vino a confirmar Mi identidad Como hijo de Dios Y abrió el camino Para que todo ser humano Pueda experimentar La resurrección También Jesús Esto es increíble De verdad Pero me gustaría Que nos explicaras Un poquito más A qué te refieres Con eso de Todo ser humano Claro que sí Olga Mi resurrección Se pudo hacer Gracias al poder De mi padre Ese poder Permite también Que todo ser humano Que esté muerto A causa de su pecado Puede experimentar La resurrección A una vida eterna Oye Jesús Y también te quiero Hacer otra pregunta Y que nos puedas Contar ¿Cómo crees Que tu resurrección Impactó A tus discípulos Y a tus primeros Seguidores? Mis amados discípulos Pues ya Mira Ellos comprendieron Que yo vencía La muerte Que mi mensaje Era verdadero Y eso les dio La esperanza Y la seguridad Y la convicción Para seguir mi obra Y llevar mi mensaje A todo el mundo Porque tú sabes Y creo que todos Ustedes saben Cómo murieron Cada uno de ellos Muchos fueron crucificados Muchos fueron decapitados Fueron dados Como comida A los leones Créeme Si no hubieran estado 100% seguros De que yo era verdad No hubiera pasado eso Porque Veámoslo así Nadie muere Por una mentira Tienes razón Y me llama mucho La atención En lo que tú Nos estás explicando Que mencionas Eso de El mensaje Tu mensaje Y te quiero preguntar ¿Cuál es ese mensaje Jesús? Y un mensaje Por el cual Tus discípulos Y tus seguidores Pues hicieron todo Para llevarlo A todo el mundo Claro que sí Olga Pues que la muerte La muerte no es el final Hay vida después De la muerte Y aquellos que creen En mí Confían en mí Tienen la esperanza Y la seguridad De la vida eterna A ver Jesús ¿Qué significa exactamente Esa seguridad? Bueno Olga Te lo puedo explicar Fácil y sencillo Te voy a poner un ejemplo Es un ejemplo Si tú murieras El día de hoy Es un ejemplo Es medio fuerte Pero es un ejemplo Si tú murieras El día de hoy ¿Tú tienes la seguridad De saber a dónde irías? A caray Pues ¿Al cielo? Ay pues no sé No sé Jesús La verdad Te voy a confesar Creo que no estoy segura Bueno mira La seguridad De la que yo te hablo Está basada En la promesa De mi padre Que todo aquel Que cree en mí No se va a perder Va a tener vida eterna Y si tú crees eso Que mi sacrificio Es suficiente Para pagar tu deuda Pues tienes ganada La vida eterna Wow O sea Déjame ver si estoy entendiendo Es sin escalas O sea Así De forma directa O sea No es como que Cuando yo me muera Tengo que ir a un lugar Y estar ahí Para pagar por mis pecados Y luego es entonces Cuando puede ir al cielo Mira ahorita Entra la frase Difícil De creer Si es sin escala Mi querida Olga Es sin escala Porque el cielo No se gana Por obras Ni por lo que tú hagas Si no es creyendo Que yo fui verdad Y creer en mi palabra Y seguir la voluntad De mi padre Así es como se gana El cielo Wow Entonces Las obras No ayudan Para ganar el cielo No No Olga Muchos piensan eso Pero no Las obras Son parte de Si tú crees en mí Y sigue las obediencias De mi padre Las obras se harán Cada día Porque tu corazón Va a estar con el mío Conectado Y tú harás las obras No para ganar el cielo Sino para honrar a mi padre Y te gozarás Haciendo las obras Wow Esto realmente es alentador Porque a veces Nos desvivimos Por hacer buenas obras Pero realmente Eso no es lo que nos salva Y este es un mensaje Muy muy importante Que todos nuestros amigos Que nos escuchan Y que nos ven Deben de recordarlo Que Dios permitió Que tú pasaras Por tanto sufrimiento Y que este proceso Permitió Que tú vencieras A la muerte Y eso nos da A nosotros El único privilegio De ser llamados Hijos de Dios Y de recibir El asombroso milagro De la vida eterna Realmente Jesús Eso es maravilloso Así es Olga Bueno Jesús Déjame decirte algo Dime Ya sabes que aquí Las noticias Corren pronto Demasiado Y quiero compartirte Que a nuestro estudio Ok Han llegado un grupo De niños Muy entusiasmados Por tu visita Así que bueno Han preparado una canción Que quisiéramos Que tú la escucharas Ah perfecto Te gustaría verlos Deja venir los niños Venir a mí Bueno pues Aquí en sala En casa Recibimos con mucha emoción A estos pequeños Que vienen a compartir Un canto Con Jesús Y con cada uno De nosotros Los recibimos así Con ese fuerte aplauso Bienvenidos niños Adelante Amén 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 ¡Glorioso! ¡Cuán glorioso! ¡Glorioso! ¡Eres tú solo! ¡Glorioso! ¡Cuán glorioso! ¡Glorioso! ¡Eres tú solo tú! ¡Glorioso! ¡Eres Rey de Magistad! ¡Que reina por la eternidad! ¡La creación te encantará! ¡Glorioso! ¡Glorioso! ¡Eres Rey de Magistad! ¡Que reina por la eternidad! ¡Glorioso! ¡Glorioso! ¡Eres Rey de Magistad! ¡Que reina por la eternidad! ¡Glorioso! 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 ¡Cuán glorioso! ¡Glorioso! ¡Eres tú solo tú! ¡Glorioso! ¡Sobre todo! ¡Glorioso! ¡Eres tú solo! ¡Glorioso! ¡Glorioso! ¡Sobre todo! ¡Glorioso! ¡Eres tú solo tú! ¡Glorioso! 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 ¡Eres Rey de Magistad! ¡Se puede ver! ¡Esos niños! ¡Muchas gracias! ¡Pasen por acá! ¡Podemos invitarlos! ¡Pasen por favor! ¿Puerte el aplauso para estos pequeños? ¡Están hermosos! ¡Pasen! ¡Hor沒事! ¡Hola! 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 ¡Tiense por favor! ¡Pasen! ¡Están en su casa! Pues bien dijiste Jesús, deja a los niños venir a mí, aquí están, que bueno que están aquí niños Y bueno yo creo que ustedes deben de aprovechar para hacerle las preguntas que quieran a Jesús ¿Le quieren hacer preguntas? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién quiere ser la primera? Jesús, te cato Jesús Ay con esa voz verdad, que si me gustó, me encantó, me encantó, gracias por alegrar mi corazón, muchas gracias Jesús, tengo una pregunta para ti Dime ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? Pues ahorita unos tacos, pero no, yo creo que toda la comida me gusta El mío es el huevito que me prepara mi mundo De seguro está riquísimo Sí lo está Un día te voy a invitar para desayunar conmigo Muchas gracias Jesús, ¿cómo puedo ser un buen hijo? ¿Cómo puede ser? Esa pregunta me agrada, pero como que la dudó, la dudó, así como que Si quieres saber o no quieres saber, ¿sí? Bueno, pues puedes obedeciendo a tus padres Ellos a veces te van a pedir cosas que a lo mejor no te van a agradar o te van a llamar la atención Pero créeme que eso lo hacen porque quieren lo mejor para ti Bueno, está bien No está muy convencido, pero está bien, está bien ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? A ver Jesús, ¿por qué es importante amar a las personas? Es importante porque es uno de los mandamientos Incluso, pues es el más importante Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Y con todo tu ser Y a las demás personas también Entonces, ¿también debo amar a los que no me caen bien? Es difícil, pero sí También tienes que amarlos así como los que te caen bien Yo sé que te va a ser difícil, pero yo voy a estar cerca de ti Para cuando tú me pegas ayuda, vas a ver que va a ser más fácil amarlos Jesús, tengo una pregunta Dije, Padre, me habla ¿Te dolieron los clavos? Que si me dolieron los clavos Sí, sí me dolieron ¿Y si te dolieron tanto, por qué lo hiciste? Primero por obediencia a mi Padre Pero también por amor a ti Por amor a ti A ti, a ti Y a toda la humanidad Yo sé que ahorita eres pequeño Pero algún día lo vas a entender y lo vas a comprender Está como que muy serio ¿Estás serio? ¿Tienes algo que decirle a Jesús? Ven, acércate, acércate Te amo a Jesús Ay, yo también te amo y los amo Un fuerte aplauso para estos pequeños Muchas gracias Por haber venido Así despedimos a estos pequeños Están hermosos Viéndolos con amor Están hermosos Ay, están tremendos Míjate Olga que Si tan solo tuviéramos el corazón como un niño Wow, yo creo que sí El mundo sería diferente Ay, bueno pues Después de esta pausa Jesús, prepárate porque Volvemos Volvemos Y te tengo una pregunta atrevida Ah, esas me gustan Ah, pues bueno Mira, es que Pensando aquí acerca de ti De tu historia Pues mucha gente cree en ti Sí, hay muchas personas Que creen en ti Pero También existe algunas otras Que no creen en ti Lo sé ¿Qué significado Tendrían para ellos Tu resurrección Si es que no creen en ti? Pues mira Olga Mi resurrección es un mensaje De amor y salvación Para todos Incluso para los que no creen en mí Yo sé que los tiempos Pues están más difíciles El día de hoy Y algunos batallan Batallan para creer Es cierto Pero mientras haya vida Hay esperanza Y yo estaré ahí Para cuando ellos Quieran recapacitar Y es que es cierto Hay personas que cuestionan Si tú eres real O si tu resurrección Fue cierta O si es solamente un mito O una leyenda Es verdad Así es Y sabes que A ellos también los amo Pero sabes Me preocupa Que aquellos que creyeron en mí Algún día Hoy no estén hablando De mi resurrección Pero ¿Cómo es eso? O sea, no entiendo Mira, te explico Yo fui el protagonista De la resurrección Ajá Ok Pero tú Y cada uno de los que decidieron Seguirme Son los portadores del mensaje Pero si tú callas Y ellos callan ¿Cómo se van a enterar Aquellos que no creen? Pues es verdad Sería muy difícil Exactamente Por eso es que yo le dije A mis seguidores Vean Y escuchen Lo que yo hablo Mi mensaje Para que ustedes Vayan al mundo Y compartan con ellos La buena nueva Jesús ¿Qué mensaje Te gustaría darles A todos aquellos Que nos ven Y que nos están escuchando Pero que han decidido No creer en ti ¿Qué deberían Ellos pensar? ¿Cómo podrían hacerle Para cambiar de opinión Y creer Que tú eres la verdad? Pues que les conviene Creer en mí Ah, caray ¿Cómo que les conviene? ¿Cómo es eso? Mira, yo sé que hay muchas Evidencias de mi resurrección Y aún así Les cuesta trabajo Pero vamos a usar el ejemplo Que usamos hace ratito Ok Que sigue siendo ejemplo Ok Ya me das miedo Jesús Mira, si tú mueres El día de hoy Ok O usamos a alguien más No, no, tú No se vaya a ir Entonces mejor contigo Mira Si tú mueres El día de hoy Ok Y yo Pues fui mentira Y mi mensaje Fue mentira Y no existiera el cielo Y no hay vida después de la muerte ¿Qué pasaría contigo? Pues nada No pasaría nada Ok Ahora vamos a verlo así Si tú mueres el día de hoy Pero yo sí fui verdad Y mi mensaje Y mi resurrección Sí es verdadera Y si hay vida después de la muerte Y si tú no crees en mí ¿Qué pasaría contigo? Pues de acuerdo a tus enseñanzas Viviría bajo Una muerte eterna Y un eterno Sufrimiento De tormento ¿Lo ves? Es más fácil Y seguro creer Y vivir de que sí soy real ¿No lo crees? Claro que sí Es muchísimo más fácil Sin duda alguna Y bueno Creo que esto es un mensaje Muy poderoso Así es Creo que nuestros amigos Deberían de recordarlo Porque es muy muy importante Sí Tu resurrección Y por eso hoy es bueno Recordarte amigo Amiga que nos estás viendo Que creer en Jesús Y en su resurrección Así es Es sin duda El mensaje más seguro En el que podemos creer Este Olga Otro niño Ah perdón Arturo ¿Quieres hacer una pregunta? A ver Arturo ¿Tienes alguna pregunta? Claro que sí Olga Jesús De repente aquí en el programa Sala en casa Hacemos preguntas un poco directas Ok Quisiera hacerte una pregunta Perfecto La resurrección Y toda esta postura Suena muy padre Para la humanidad Y lo que esto logra Cuando la humanidad Hace su jornada En esta tierra Pero que de los que estamos vivos Como debe impactar O en que nos ayuda Tu resurrección Wow Que atrevido amigo Perdón Perdón No quise ser Así es siempre O lo más cuando estoy yo No te preocupes Mira Arturo Olga Y pues tu público Mi resurrección Es un mensaje poderoso De salvación y esperanza Y mira Cuando yo estuve Aquí en la tierra Hice milagros Sané enfermos Perdoné pecados Enseñé El amor y el perdón ¿Lo recuerdas? Si vagamente Pero si lo recuerdo Bueno Pues todas esas acciones Abrieron el camino Entre Dios y los hombres Abrieron el camino Entre Dios y los hombres A ver Jesús Explícame un poquito más Ok Mira A causa del pecado El hombre estaba lejos de Dios No podía relacionarse con él Pero gracias a mi venida Desde mi nacimiento Muerte Y resurrección Se abrió el camino Para que el hombre Pueda acercarse a Dios Y relacionarse con él Wow O sea Estás diciendo Que sin intermediarios Entonces esto Es muy bueno Esto es excelente Porque Ya no hay nadie Entre Dios y los hombres Sino solamente tú Jesús Y bueno pues De esta manera Sabemos que tú eres El único camino Para llegar al cielo Para acercarnos al Padre Y no lo podemos hacer Si no es por ti Wow Olga Eres una discípula Que aprende muy rápido Bueno pues la verdad Eso tiene que ver mucho Con las enseñanzas Que recibí de niña En la escuela bíblica Excelente Mira Olga Quería compartir contigo Algo Si tú me lo permites Si no pues me puedo ir No Mira ya hemos entendido De mi mensaje De mi muerte Y mi resurrección Pero sabes que No es el único mensaje También vine a enseñarles Del amor Y del perdón Entre todos ustedes Yo sé que es difícil Pero Así lo hice Con mi querida Y mi amada María Magdalena ¿Te acuerdas de ella? Claro Claro que me acuerdo De ella María Magdalena Era para muchos Un caso perdido Por su condición Y ya era desechada No había forma De rescatarla Más que algunos Decían que solamente Un milagro Por el tipo de vida Que había llevado Pero bueno Sabemos que solo Un milagro Podía salvarla Pero para eso Jesús Déjame decirte Que por cierto María Magdalena Nos envió Un mensaje Para ti Así que ¿Te gustaría Que lo viéramos? Me encantaría verlo Bueno Vamos a ver Que nos dice María Magdalena Hola Jesús Saludos a todos Jesús Si hoy estoy aquí Te lo debo a ti Les platico amigos Mi vida No fue la más sencilla Aunque mi niñez No estuvo tan mal Tengo un hermoso Recuerdo de mi padre Cuando me enseñaba Las palabras Del profeta Isaías Él me hacía Repetir una porción Cada vez Que yo tenía miedo Esas palabras Salvaron mi vida Y tú Jesús Tú me las repetiste Cuando me encontraste No tuve la mejor suerte Mientras crecía Mis padres Murieron cuando Yo era apenas una niña Viví un tiempo Con algunos familiares Y después crecí Y un día Un día Fui víctima De la Peor maldad Y caí En la oscuridad A partir de ese momento Fui poseída Por siete demonios Que tomaron El control De mi mente Y mi cuerpo Llevándome Por caminos Oscuros Y peligrosos Y obligándome A hacer cosas Que nunca creí Posibles Que pudiera ser Me sentía vacía Perdida Sola La oscuridad La oscuridad Me rodeaba Y no podía Encontrar la luz Los demonios Me susurraban Palabras Terribles En mi oído Me arrastraban Al abismo Del pecado Y la degradación Sentía un dolor Tan profundo En mi corazón Una tristeza Que no era capaz De describir Sacerdotes Intentaron Ayudarme Pero todo Era inútil Que triste es Cuando No hay esperanza Ese día Yo tomé La decisión De acabar Con todo Pero tú Jesús Tú tenías Otros planes Para mí Ese fue Un gran día Cuando creí Que Todo estaba Acabado Para mí Tú apareciste Y delicadamente Me separaste Del peligro Y me llevaste A ese lugar En donde Ya me estabas Esperando Me acuerdo Que Cuando te acercaste No te reconocí Y huí de ti Los hombres Me habían hecho Tanto daño Que me fue difícil Confiar en ti Pero Tú no te diste Por vencido Y fuiste Detrás de mí En ese momento Fui libre 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 Y comencé A seguirte Jesús Hay tantas Historias Que puedo Contar Sobre ti Pero si me Permiten Quiero Compartirles Algo más Mi historia Mi historia Es una Que te puede Recordar Que no importa Tu pasado Dios puede Y quiere Restaurarte Y sacarte Aún del peor Lugar Y esto Esto es Gracias a ti Jesús Mi amada María Magdalena Que increíble Que increíble Historia De restauración Hemos visto Jesús Y todo eso Es gracias A lo que tú Hiciste en esta tierra Así es Mi querida Olga Porque yo vine A dar garantía Que aún En tus momentos Más difíciles Más críticos Yo estaré Con ustedes Pero sabes Que Este Me viene a mi mente Unos de mis discípulos De hecho De los más amados Pero también De los más cabezones Ay Dios mío Yo sé que tú sabes Quién es Este Tengo una sospecha Yo creo que también Tu público lo sabe Este No voy a decir Su esposo No, no, no Uno de mis discípulos amados El más cabezón De todos El más cabezón ¿Saben quién es? A ver Público Eh Pedro Eh Mi querido Y amado Pedro Wow Pero sabes Jesús De hecho Pudimos contactarnos También con Pedro Y tenemos Un mensaje De parte de él ¿Te gustaría Que lo viéramos? Me encantaría Pues vamos a verlo Hola Jesús Buen día Sigo sin entender El por qué me elegiste A mí Sabiendo que mi temperamento Y mi carácter Eran de lo peor Viviré agradecido Toda mi vida Muchas gracias Aún recuerdo Cuando estuve Aquella vez Echando la red Sobre la mar Vez tras vez Aún recuerdo Que me enojé con el Padre Aún lo recuerdo Qué pena Estuve discutiendo Con Dios Quisiera me entendieran Era mi última noche Como hombre libre Antes de que fuera Apresado por Roma Por mis errores Por no pagar Mis impuestos Es más Esa noche Mi hermano Andrés Vino en otra barca Acompañado por Juan Por Santiago Y su padre Cebedeo Éramos los mejores pescadores En ese tiempo No pescamos nada Esa noche Un absoluto Fracaso Al amanecer Cansados Fastidiados Derrotados A la orilla de la mar Él estaba ahí Sentado Con un grupo de personas Y mi hermano Andrés Te reconoció De inmediato Cuando terminaste De predicar Jesús Yo tenía que ir A despedirme De mi esposa Antes de ser apresado Por los soldados romanos Y me pediste Tirar la red A la mar Sinceramente Yo estaba Fastidiado Cansado Molesto Pero la forma En que me lo pediste Esa mirada No me pude negar Y te obedecí El resultado Increíble Cómo olvidar ese día Ese día tan importante Donde me pediste Es que te siguiera Y lo demás Es historia De hecho Tengo un mensaje Para la audiencia Que así como Él me recibió Él me enseñó Él me aceptó Me perdonó Él también ahora Puede hacerlo contigo Solamente Entrega tu corazón A Él Y gracias Jesús Y a todos Adiós Pedro Mi querido Pedro Realmente otra historia Muy inspiradora Jesús Y eso es Gracias a ti Así es mi querida Olga No sé si me permitas Dirigirme a tu público Claro que sí Adelante Para mí es un deleite Y un gozo Poder ayudar a aquellos Que creen en mí Yo sé que hay tiempos Hay tiempos difíciles Hay tiempos que a lo mejor No vemos La salida Pero yo voy a estar Con ustedes Y creen en mí Y hacen la voluntad De mi Padre Perdón Jesús ¿Sí? ¿Cómo? Sí Sí, claro Jesús Dime Otra sorpresa Muchas sorpresas Pues me dicen Que algunas mujeres Que fueron a la tumba En buscarte Ahora están aquí Así que te gustaría Recibirlas Sí, me imagino Que están espantadas Porque no me encontraron Es cierto Y ahora estás aquí Así que vamos a recibirlas Bienvenidas Adelante ¡Wow! Pasen por favor Sí, bienvenidas Bienvenidas María, ¿verdad? Sí Ay, pues ya Te veo muy emocionadas Y muy sorprendidas De encontrar a Jesús Justo aquí Pero Bueno Tranquilas Tranquilas Y quisiera hacerles Una pregunta Y especialmente a ti María ¿Qué sentiste Cuando fuiste a la tumba? Lo primero que pensé Fue y dije ¿Quién va a remover la piedra? Y después dije Y los soldados ¿Qué les vamos a decir? ¿Y qué fue lo que pasó? Fue asombroso No estaban los soldados Y la piedra estaba removida ¿Y qué pensaste En ese momento? Pensé ¿Dónde está Jesús? Pero mi corazón Me decía Vive Él vive Y al mismo tiempo Pensé Pero no Pero no Yo lo vi morir Yo lo vi morir Más mi corazón Continuaba diciendo Por siempre Reinará Después dije Dentro de mí Será posible Que esté sucediendo Todo lo que nos dijo Que sucedería Después de morir En ese momento Brilla como el sol Brilla como el sol Por siempre Por siempre Reinarás Como el sol Como el sol Consumió el temor Y me hizo vencedor Los que vencedor Aleluya Aleluya Jesús se ha exaltado Brilla como el sol Brilla como el sol Él vive Por siempre Reinará Vive Él vive Mi Cristo Mi Cristo Vive Él vive Él vive Por siempre Reinará Vive Él vive Mi Cristo Mi Cristo Vivo Él vive Y no está muerto Jesús vito Iglesia Vamos a partir Rápido El mismo poder El enemigo Derrotó El mismo poder El mismo poder El mismo poder El mismo poder Derrotó El mismo poder El que me liberó Y el mismo poder, el mío me rompió Y el mismo poder, el que me liberó Y vive, Él vive Y vive, Él vive, por siempre reinará Y vive, Él vive Y Cristo, mi Cristo viverá Y Él vive, por siempre reinará Y vive, Él vive Y Cristo, mi Cristo viverá ¡Viva la puerta! 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 Y así fue el sueño de Olga Ella logró la entrevista que tanto deseó ¿Quién iba a imaginar que Jesús se le aparecería en un sueño? Pero así es Él Siempre aparece en el momento que más lo necesitamos Después de esta experiencia Seguramente la vida de Olga No será igual Esto es lo que pasa Cuando Jesús aparece en tu vida Ah, y recuerda Él vive, Él vive Ya está limpio Se quedó dormida Y así quiere que la ayudemos Hola, Olga Hola ¿Qué crees? Entrevisté a Jesús Entrevisté a Jesús Mi sueño se me hizo... Espera ¿Eras tú? No, no, no Espérate, no te me vayas Todavía tengo más preguntas que hacerte Espérame, espérame Aleluya, dáselo fuerte al Señor Gracias a Dios Aleluya Que tremendo He vivido estos momentos Que bárbaro Es algo tan emocionante Hace ya muchos años me salvó el Señor Me encontró Y me encontró El Señor Perdido En mis pecados Y delitos Tenía 31 años Tenía 31 años De edad Queriendome comer Al mundo Y yo decía A mis 35 años A mis 35 años Voy a vivir de mis rentas Legal, claro Mi trabajo legal Pero en una cruz Y recitando un Padre nuestro Y recitando un Padre nuestro Es tan exacto Es tan exacto En su tiempo Dice Cuando se llegó el tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Bajo la ley Eso lo dice en Gálatas 4 Cuando se llegó el tiempo Hay un tiempo De silencio De Malaquías A Mateo Cuando el ángel Anunció a María Que iba a concebir un hijo 400 años De silencio Pero Dios dice Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas Y el dos dice En estos postreros días Nos ha hablado Por el hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien Asimismo Hizo el universo Que tremenda situación Decía ahorita El personaje de Jesús Que muchos creen En él Y muchos No creen Pero hay Evidencias De que el Señor Existe De que el Señor Ha mandado Al Señor Jesucristo Su hijo amado Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Nada más tenga vida eterna Esta es una oportunidad Que Dios te está dando Al estar este día Aquí En el templo Escuchando Viendo Este mensaje Jesucristo Vino Por los pecadores Jesucristo Vino a salvar A todo aquel Que no era salvo Las evidencias Tan grandes Como el astronauta Cuando no creía En Cristo No creía En Dios Al ver hermano Todo aquello Allá en el espacio Dijo Esto No está Por casualidad Esto Alguien lo hizo Y él Ahí en la nave Hay evidencias Que se hincó Y le pidió Al Señor Diciéndole Padre Si verdaderamente Existes Manifiestate a mí Y el Señor Se le manifestó Allá en el espacio En la nave Hincado Humillado Ante el Señor Y recibe A Cristo Y fue salvo Desde ese momento Él disfrutó De la salvación El Señor Jesucristo Vino Por ti Y por mí Hay muchos Que se han regresado Muchos que han Tomado por muy tardado El regreso Del Señor Pero el Señor Viene El Señor Viene Dice que al sonar De la última Trompeta Dios Vendrá Por su iglesia Pura Sin mancha Ni arruga Somos nosotros Todos los que hemos Recibido El Señor Jesucristo Como nuestro Señor Y suficiente Salvador Grandes evidencias Podríamos platicar Todo el día Y no terminaría Como el Señor Es tan grande Tan hermoso Veía el viernes Hermano Me Llamó mucho la atención Cuando una hermana Expuso Que no tenía Ni donde recostar Su cabeza Porque si la recostaba Se le clavaba Mala espina De la corona De espinas Que había puesto El hombre En burla De que el es El Rey de Reyes Y Señor de Señores Y hay un canto Que dice Con una corona De espinas Te hiciste Rey por siempre Ese es nuestro Rey todopoderoso Ese es al Dios A quien servimos Aleluya Que se hizo Rey por siempre Rey de Reyes Y que está A la derecha El Padre Intercediendo Por todo uno De los redimidos Por su sangre Preciosa No podemos parar Póngase de pie Hermano Póngase de pie Este momento De reflexionar Muchos De los que hemos estado Ya por años Este octubre De este año Cumplo 44 años En el Señor Saque mi edad ahí Ya saque mi edad 75 años Y no me arrepiento No me arrepiento Es verdad El vive El vive Como dice el canto Aleluya Hermano No te desanimes Si ya Como dicen Alguna gente Ya tiene Más de dos mil años Que dice Que Cristo Vendrá Y no ha venido No va a venir A tu tiempo Ni a tu deseo Es cuando Dios Lo disponga Y cuando se llegó El tiempo Y cuando se llegó El tiempo Que no te pesques De sorpresa Debemos de vivir Este día Como si fuera El último De nuestra vida Aquí en la tierra Guiados por el Espíritu Santo Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Por los siglos Él no cambia Él no cambia Cuando Marta Entiende un encuentro La hermana de Lázaro Dice Maestro Si hubieras estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Y el Señor Le dice Marta No te digo Que el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Cuando cierres tus ojos Y que el Señor Te llame a su presencia Aleluya No es el final Del camino Es el principio De la eternidad Es tu graduación A lo eterno Esa es nuestra esperanza Vale la pena Vale la pena Gloria a Dios Si tu hermano Has tenido pruebas Muy difíciles En este mundo Y te han lastimado Tu corazón Esa herida Cristo La quiere quitar Hoy De tu corazón Tu no tienes Por qué vivir así Si un día Tu creíste En el Señor Jesucristo Él es paciente Él es bondadoso Y quiere sanar Esa herida Probablemente Tengas algo En contra Como Pedro Se enojó con Dios Hay algunos cristianos Que me han dicho Es que estoy enojado Con Dios Este es el día Que Cristo Quiere sanar Esa herida Si tu No has recibido Al Señor Jesucristo No has creído En el Este es el día Que el Señor Tiene para ti De que tu Recibas al Señor En tu corazón Como tu Señor Y suficiente Salvador No es una casualidad Lo único que te digo Es que Cristo viene Y viene pronto Y que estemos preparados Para aquel llamado Si tu eres cristiano Aleluya Que bueno Y si eres cristiano Y habías pensado Retirarte Tirar la toalla Como decimos No es el tiempo No es el tiempo En este día Refuerza esa fe Que el Señor Te ha dado Refuérzala Y sigue esperando En Él Sigue confiando En Él Cierra tus ojos Cierra tus ojos Eterno Dios Tú Nos has hablado No es una Casualidad Señor Padre Este drama Esta actuación Este recordatorio Señor Que tú has traído A nuestro corazón Yo te recibí Hace tantos años Y algunos Han flaqueado Algunos Han querido Volver atrás Pero este día Señor Padre Que tú tratas Con ellos Si algunos Señor En la prueba Han causado Señor Una herida En su corazón Yo te pido Hermano Hermana Que tú le pidas Al Señor Dile Señor Sana esta herida Quiero ser El mismo De antes Quiero alabarte Bendecirte Glorificarte Y trabajar En la extensión De tu reino Señor Padre Porque es verdad Todo Lo que tú Nos has hablado Señor Hoy Ya no son Por los profetas Ahora Señor Es por tu Hijo Jesucristo El Espíritu Santo Que está en nosotros Señor Y que nos guía Que nos aconseja Que nos recuerda Todo lo que tú Hablaste A tus discípulos En nuestra fortaleza Si usted Nunca ha recibido A Cristo Y este día Quiere recibirlo Decir Pastor Yo quiero Entregar Mi vida A Cristo He sufrido Mucho He batallado Mucho Con mi carácter Con mis malas Decisiones Quiero rendir Mi vida A Cristo Repite esta oración Conmigo No tiene que ser En voz alta Puede ser En voz baja Padre nuestro Que estás En el cielo Me acerco Ante tu presencia Por el único camino Que es Cristo Jesús Para pedirte Perdón Por todos Mis pecados Perdóname Señor Sé que te desobedecí Sé que hice lo malo Señor Pero hoy estoy Arrepentido Y deseo Cambiar Señor Para la gloria Tuya Señor Y en este momento Quiero recibir A Jesucristo Como mi Señor Y suficiente Salvador Y yo declaro Que por su sangre Preciosa Derramada En la cruz Del Calvario Soy perdonado Y soy salvo Señor Soy salvo Levante sus manos Y dele gracias A Dios Cada uno de ahí Aleluya Dele gracias A Dios Gracias Poderoso Dios Santo Santo Aleluya Aleluya Será que me libertó Aleluya De la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Aleluya 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 Si alguien me libertó Aleluya Aleluya De la muerte me abandonó Las cadenas quebrantó Las cadenas quebrantó Y en su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Mi esperanza está en Jesús Gloria a Dios Dale un aplauso fuerte a Cristo Oye Baro Imagínate Arturo Los discípulos Las mujeres Cuando vieron al Señor resucitado ¿Qué harían? ¿Qué harían? Vamos adelante Que esto se venga abajo Aleluya Vamos ahí Santo cielo Aleluya Aleluya Él vive Él vive Mi Cristo Mi Cristo Vive Él vive Él vive Por siempre me dará Vive Él vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo, mi Hijo está, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder que me liberó, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder que me liberó, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder que me liberó. Aleluya, 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 vive, Él vive, Él vive, por siempre reinará, Él vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo vivo está Aleluya Gracias Dios, gracias Dios Si tú hiciste la confesión de fe Te recomiendo hermano, ahora, hermana en Cristo Jesús Adhiérete a un discipulado para estudiar más, para conocer más la palabra de Dios Vamos a ser despedidos de este lugar, mas nunca de su presencia El Señor está con nosotros Padre, te damos gracias, despidnos en paz Y vuelven a ser unir para seguir alabando y glorificando tu nombre Por Cristo Jesús, amén y amén Saludos hermano, dígale que le ama en Cristo Jesús Aleluya Saludos hermano, dígale que le ama en Cristo Jesús